Muy buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos crear un escudo en Minecraft. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar lo que necesitamos son seis de madera y un lingote de hierro. Tenemos que poner la madera de esta forma y justo en la parte superior ponemos el lingote de hierro y nos da nuestro escudo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.